El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro en funciones de Israel, Jair Lapid, han firmado una declaración conjunta en la que se comprometen a usar todos los elementos de su poder para evitar que Irán se haga con un arma nuclear. Esa declaración fue firmada en el segundo día de la visita de Joe Biden a Israel. En esa declaración, los dos países se comprometen a hacer frente a las actividades de Irán en la región. Estados Unidos, además, reafirma su compromiso con la seguridad de Israel. Y la administración de Biden muestra su apoyo a los acuerdos de Abraham orquestados por Donald Trump y que permitieron a Israel normalizar las relaciones con algunos de sus vecinos árabes. En esta jornada, Joe Biden tiene previsto también reunirse con algunos políticos de Israel, como el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, informó Beatriz Pascual desde Jerusalén para la Agencia EFE.